Y listos para ya una de sus últimas clases de la especialización. Y hoy vamos a comenzar a terminar este tema de neuromitos. ¿Listo? Entonces, para ver un poquito lo que se sabe y lo que se dice en la literatura sobre algunos de los neuromitos. Ya hemos hablado sobre qué son los neuromitos, ¿cierto? Vimos más o menos cómo se conciben los neuromitos. Nosotros vimos, hay que tener en cuenta que no tenemos que tener esa tela en ciencia. La ciencia no funciona como blanco o negro, ¿no? Como que la información es verdadera o falsa. Nosotros en ciencia siempre lo que tenemos que tener en cuenta es que de ese tipo de teorías, creencias que tienen las personas, o los científicos, o los libros y demás, tiene evidencia, es consistente, es congruente, o definitivamente no es consistente entre ellas, entre las teorías, o hay teorías que explican mejor los fenómenos, o hay teorías que tienen mayor alcance, o hay teorías que tienen más evidencias para soportarlas, ¿no? Entonces, no lo tomen como que lo que es mito es completamente falso, sino que lo que es mito es, hay que tenerlo con cuidado, porque puede ser conocimiento sensible de ser analizado, reemplazado, depurado o eliminado incluso. Entonces, vimos cuál es el problema de usar algunos mitos y del uso que se hacen de algunos mitos, principalmente en ámbitos comerciales, como algunos de ustedes ya lo habían dicho, y es que esto en realidad no es solo que las personas pierdan dinero, sino que le puede hacer daño y dañarle el desarrollo a muchas personas, ¿no? Incluso puede llevar a personas a suicidios, por lo que hablamos ayer. Uno de los neuromitos que más se ha difundido, pero que ya yo creo que a estas alturas del camino la mayor parte de la gente, en especial en ámbitos académicos, sabe que no tiene sentido, es el de el porcentaje del cerebro, ¿no? O sea, ni usamos ni el 10, ni el 20, ni el 30, ¿sí? Y tampoco nada por el estilo como que si nos entrenamos, o que hay un porcentaje oculto, o que hay una técnica, o un medicamento, o una droga que va a desbloquear lo que esté oculto, ¿sí? Eso no se sostiene en este momento. Ni tiene nada de relación con lo que hemos visto del desarrollo humano, recuerden todo lo que vimos de desarrollo humano, ¿sí? O sea, el desarrollo no funciona de esa forma, ni la educación funciona de esa forma, y los fármacos o medicamentos, o psicotrópicos, o trópicos, lo que sea, no trópicos no funcionan de esa forma tampoco, ¿listo? Entonces, es algo claro, es algo muy provocativo, es algo muy de ciencia ficción, de libros, de novelas, de películas, pero hasta ahí, hasta ahí está bien, ¿sí? Por otro lado, este tiene que ver con este del porcentaje oculto, ¿no? Y es el de los potenciadores cerebrales, no trópicos, como que hay técnicas, drogas, o algo así por el estilo, que podría hacerle desarrollar a uno abruptamente algún tipo de conocimiento, habilidad, o algo así. Todos soñamos con la pastilla que nos amplíe la atención, la memoria, que nos haga aprender idiomas, que conectarse como en Matrix a un computador y que inmediatamente uno sepa con food, salsa, o algo así. Y no, eso no funciona tan fácilmente. Sí, todo aprendizaje requiere tiempo, todo aprendizaje, bueno, depende de lo que se esté aprendiendo y los caminos del aprendizaje, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de aprendizaje hablamos de cosas tan simples como la habituación, a cosas tan complejas como dominar un idioma, ¿sí? Sí, entonces, cualquier habilidad, en lugar de aprendizaje, entonces, hablemos de habilidades o competencias, ser competente en cualquier tipo de ámbito social requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere plasticidad cerebral, requiere entrenamiento, ¿sí? Requiere conocimientos motores, verbales, memoria, o sea, requiere una gran cantidad de cosas, ¿no? Y requiere relaciones sociales, ni siquiera depende de uno mismo, depende de con quién lo aprendió, dónde lo aprendió, el momento en que lo aprendió, la edad, un montón de cosas, ¿no? Entonces, esto de los potenciadores cerebrales, sí hay que tomarlo con cuidado, porque hay farmatron, hay una cantidad de medicamentos, ritalina, ¿sí? Que se consumen como doping cognitivo, anfetamina, jocaína, hasta cannabis, cafeína, sí, principalmente los psicoestimulantes, los psicoestimulantes, en su mayoría, o sea, todas estas, la cafeína, la ritalina, la anfetamina, la cocaína, no es que mejoren ninguna de tus habilidades mentales, lo que hacen es alterar la fisiología de tu cerebro y cambiar cómo estás funcionando, y eso puede, así como puede hacer que tal vez estés más despierto, te puede poner más ansioso, ¿no? Entonces, tú no estás ganando ninguna habilidad, simplemente estás cambiando cómo funcionas, no estás ganando la habilidad de atender mejor, estás simplemente cambiando los procesos fisiológicos que soportan la atención, y de tal forma que puedes estar más despierto, no necesariamente más atento, y así relacionado, pueden venir cosas como problemas de ansiedad, problemas de estreñimiento, fisiológicos, un paro cardíaco, etcétera, ¿no? Entonces, con esto los potenciadores cerebrales, y aquí podemos meter algunos, muchos de los psicofármacos, especial psicofármacos que se dan durante la niñez, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Yo creo que por ahí en el canal de YouTube, tengo un par de videos sobre psicofarmacología en la infancia, sobre todo esto de los medicamentos que se utilizan para niños, en tratamientos psiquiátricos y demás, que pues tal vez les interese, ¿no? A los que trabajan con los ámbitos clínicos, o a los que quieran saber un poco más sobre esto, ¿sí? De la misma forma, no hay medicamentos que curen enfermedades mentales, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque las enfermedades mentales no son como las enfermedades físicas, uno pues se puede tomar una pastilla para la fiebre, pero no se puede tomar una pastilla para la atención. No, es muy diferente, que la atención es una habilidad que se desarrolla con esfuerzo, con entrenamiento, con, ¿sí? Y no es un estado funcional del cerebro. Que ese es uno de los problemas grandes de la neuropsicología en muchos ámbitos, ¿no? Que reducen los procesos psicológicos a estados funcionales del cerebro, y eso no es así de sencillo. O sea, yo no puedo decir, atención es igual que actividad de la corteza prefrontal. No, eso no es tan simple. Ni las personas que tienen mayor actividad de la corteza prefrontal, dorsolateral y parietal inferior, tienen mejores procesos de atención voluntaria. Tampoco es cierto. Ni todas las personas que tengan hipofunción prefrontal van a tener problemas atencionales. Entonces, esos son algunos de los errores del discurso que muchas veces se filtran en neuropsicología y en psicología y en neurociencias, ¿no? Y es tratar de hacer generalizaciones a partir de casos de laboratorio, donde cuando vemos a las personas en la vida real, esto es muchísimo más complejo y ni siquiera depende solo del funcionamiento del cerebro. También depende del funcionamiento del intestino, del funcionamiento de los músculos, lo que está pasando con la profesora, con el niño, con la familia, que va mucho más allá de la corteza prefrontal dorsolateral. Por lo tanto, ni siquiera mejorar la atención implica mejorar la conectividad dorsolateral. Bueno, Jessica. Profe, entonces, los niños que están diagnosticados con déficit de atención, que ya están medicados, ¿qué genera ese medicamento? ¿O reduce o suprime? Yo creo que es bueno que ustedes revisen lo que vieron en el módulo de TDAH. Eso lo vieron todos, ¿cierto? Primero, cuando estamos hablando de TDAH, no estamos hablando de una sola cosa. Estamos hablando, por lo menos, de cinco perfiles diferentes. Estamos hablando de, por lo menos, cinco grupos de personas muy diferentes. Aquellos que tienen una deficiencia de activación, aquellos que tienen una deficiencia de control atencional, aquellos que tienen un problema de control motor, aquellos que tienen problemas de control conductual, aquellos que tienen problemas de orientación o de foco atencional. Hay, por lo menos, cinco familias desde neurociencias bien claras, que incluso va más allá de las tres familias típicas y que eso ya toca cambiarlo del manual diagnóstico, de inatento, combinado y hiperactivo. Porque, en realidad, cuando vemos qué es la atención, es algo muchísimo más complejo que atender y controlar los movimientos y cuando vemos los déficits que muestran los niños son muy variados. En ese sentido, ¿qué hacen los psicostimulantes? Activan, básicamente, las catecolaminas. Y recuerda las vías de distribución de noradrenalina y de dopamina, que son las de sus principales catecolaminas. Que eso lo debieron ver en el primer módulo, no hace más o menos un año. Y en ese momento, pues, se explica muy claro que la dopamina tiene tres vías de distribución, la mesolímica, mesocortical y negroestriada, y que, a partir de eso, estos psicostimulantes tienen muchísimas funciones dispersas. Si quieren repasar, yo creo que hay también por ahí un par de videos en el canal sobre TDAH, y sobre qué hacen todos los fármacos del TDAH. Entonces, en últimas, esos fármacos no sirven para, por ejemplo, si el problema es de inhibición de impulsos, pues no sirve para nada dar un psicostimulante. Si el problema es proprioceptivo, o sea, por lo general, cuando las personas tienen problemas para focalizar, para cambiar el foco atencional y que necesitan estimulación permanente, esos problemas coinciden, ahí no hay fármaco que te sirva. O sea, ahí necesitan más terapias como las que vieron de integración, de control motor, y de control del foco atencional voluntario. O sea, el problema es de inatención como tal, tal vez el psicofármaco sirva al mejorar la actividad de la corteza prefrontal, pero no es suficiente. Necesitas entrenar a las personas en control atencional voluntario. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el problema de muchas de esas categorías diagnósticas es que son mucho más complejas que lo que se presentan y la medicación no es tan simple, sino que depende para la evaluación neuropsicológica. Por eso es tan importante tener un perfil neuropsicológico claro, ¿no? No un diagnóstico. El diagnóstico lo es menos. El diagnóstico ni siquiera uno debería mirarlo. Uno lo que tiene que mirar es cómo está funcionando la persona, para no entrar en estereotipos. Debes dejar de decir a los niños que sufren de TDAH o tienen TDAH, sino decir Pepito Pérez, que tiene este nivel de, no sé, atención focalizada, atención control motor, control atencional, de acuerdo al perfil neuropsicológico. ¿Vale, Jessica? Sí, profe, gracias. Listo. Bien, otro de los mitos es el de cerebro derecho izquierdo, ¿no? Entonces, el de cerebro derecho izquierdo. Yo les recomiendo, si tienen dudas de eso de psicofarmacología, vean los videos de psicofarmacología, ¿vale? Porque ahí también se habla, por ejemplo, de los problemas con la administración de ansiolíticos, que no son ansiolíticos sino sedantes, de antidepresivos que tienen otras vías de distribución. ¿Listo? Bien. Cerebro derecho y cerebro izquierdo. Entonces, esos otros de los grandes mitos que parten de muchos de los experimentos o trabajos con pacientes con daño cerebral, pacientes con misurotomía que les cortaron el cuerpo calloso, o sedación con test de guada que se cede a uno de los hemisferios para hacer neurocirugía. Y entonces ha llevado a esa posición. Entonces, hay algo cierto. ¿Qué es lo cierto? Y es que en la mayoría de las personas occidentales alfabetizadas se presenta una especialización en el hemisferio izquierdo en los componentes fonoarticulatorios y gramaticales del lenguaje, principalmente los que tienen que ver con segmentación temporal. Eso no quiere... El lenguaje es mucho más que eso. El lenguaje implica prosodia, implica semántica, implica interpretación, implica adaptación al discurso, al contexto, habilidades socioemocionales ahí en el lenguaje. Entonces, cuando no podemos decir que el hemisferio izquierdo es lingüístico en algo tan complejo, y cuando las personas hablan, como estábamos hablando en este momento, interactuando, comunicándonos, no se está activando solamente neuronas del hemisferio izquierdo. Ni siquiera hay mayor activación del hemisferio izquierdo. Ni siquiera... O sea, la activación es tan rápida en milisegundos y tan coordinada y cooperativa de forma casi que global, holística, en todo el cerebro, que no puedo decir que haya un área de lenguaje. Y no puedo decir que haya un área específica que esté ubicada en alguno de los hemisferios. Lo mismo para las funciones complejas. Lo que vemos es esto en esos casos muy raros donde se daña el cerebro, donde acortan el cuerpo calloso. Pero en la vida real, en una situación cotidiana, no tenemos distribución de funciones entre hemisferios si no tenemos una cooperación entre hemisferios. Y algo que yo les voy a tratar de proponer, no sé, a ver si ustedes me lo compran, y es que en últimas ni siquiera las funciones están ubicadas dentro de la cabeza, ni siquiera están ubicadas en el cerebro, están entre personas, están en lo que hacemos en el mundo cotidiano. El cerebro simplemente es un órgano que permite que sea necesario y facilita esas funciones. Pero la función ni siquiera es intracíquica, es intercíquica. Eso después se los explico bien, a ver si funciona, ¿no? Hay muchos riesgos de esa postura de la lateralidad. Entonces, este tipo de dibujitos donde le ponen que el hemisferio izquierdo es lógico, análisis, o sea, en cualquiera de este tipo de tareas necesitamos ambos hemisferios, de cualquiera de los dos lados. Entonces, no es así de simple. Y de ahí vienen, pues, este tipo de textos y de posturas que son bastante incorrectas. Esto ni siquiera es una mala interpretación que llega a ser algo ampliamente incorrecto a la luz de lo que sabemos sobre el funcionamiento del cerebro, ¿sí? Entonces, entrena tu hemisferio izquierdo, entrena tu hemisferio derecho. Yo sé que esta vaina es súper vendedor, que tú puedes montarte un programa para padres basados en el hemisferio derecho y que muchos padres te lo van a comprar y te vas a tapar de plata. Pero, pues, creo que no es ético, ¿no? Hora de girar hacia el hemisferio izquierdo, este tipo de cosas en español, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que porque uno muchas veces en pregrado cree que todo lo que esté escrito en libros es serio y no cualquier persona escribe un libro, ¿no? Charla, charla con el hemisferio derecho, estimulación del hemisferio derecho, ¿no? Entonces, acá, estimulación, hemisferio derecho y esto me imagino que este libro es súper vendedor, ¿sí? Este es cómo estimular el hemisferio derecho, ¿sí? Además, esa palabrita estimular, que a ratos es bien difícil de saber a qué se refieren con estimular. Yo no sé muchas veces estimulares que quieren meterle un cable y estimular el cerebro o quieren presentar un estímulo o quieren entrenar, ¿sí? Porque muchas personas lo que hacen es mostrar estímulos y eso, pues, no tienen... Eso no es rehabilitar, eso no es educar, eso no es nada, ¿sí? O sea, en realidad, creo que estimular es una palabra que se usa demasiado en neuropsicología y principalmente neuropsicología escolar que... Y no sabemos mucho a qué nos estamos refiriendo con estimular. Yo preferiría usar... Y siempre uso la palabra y cuando enseño neuropsicología siempre les digo digan entrenar, ¿sí? O ejercitar, o cualquier otro tipo de cosas. Pero la palabra técnica es entrenar. Ni siquiera en inglés es estimular y es una palabra usada en neuropsicología. Yo no sé por qué acá en español lo usamos tanto. Y de eso está toda la publicidad y todo lo que se dice en ámbitos educativos. Cosas como esta, ¿sí? Que entonces que el hemisferio izquierdo desarrolla el IQ mientras que el derecho desarrolla el IQ y entonces ahí uno saca una pistola y se pega un tiro. ¿Cómo van a decir este tipo de vainas? ¿Sí? Y esto, pues, esto lo saqué de una página que parece que es bastante prestigiosa que vende cursos de inteligencia emocional para líderes. Y por lo que puede ver, hay miles de personas o millones de personas escritas a los cursos de esta página. ¿Sí? Y esto es uno de los fundamentos teóricos de esta página, ¿no? Entonces, muchas personas, empresarios, líderes, personas que tienen problemas emocionales compran ese tipo de cosas. ¿Sí? Porque les van a entrenar su hemisferio derecho. Porque el Dalai Lama tiene un hemisferio derecho más grande y más entrenado y por eso puede controlar mejor sus emociones. Y entonces ahí uno dice, apague y vámonos. ¿Sí? Este tipo de cosas, ¿no? Entonces, son evidencias que muestran que en real no deberíamos hacer esas afirmaciones que separen las funciones de hemisferio derecho e izquierdo. ¿Sí? Que en realidad hay una conexión real muy fuerte, ¿no? Lo de hemisferio triuno, que en realidad el cerebro no es una cebolla, no funciona por partes y no son gajos que estén integrados. Entonces, el cerebro no es ni una cebolla, ni una alcachofa. ¿Sí? Este es el artículo que les compartí ayer. ¿Sí? No hay que distorsionar las teorías evolutivas en las que probablemente algunos tipos de anfibios desarrollaron o de peces o estructuras cerebrales porque en nosotros en realidad o sea, nosotros no tenemos las estructuras de los peces, ni de los reptiles, ni de los mamíferos primitivos. ¿Sí? Tenemos estructuras de seres humanos y ya, para de contar. ¿Sí? Entonces, es una distorsión muy grande de lo que es la evolución y de cómo y de lo que es el neurodesarrollo y el funcionamiento real. Entonces, estos son los modelos cerrados. Lineales, ¿sí? Lo de los fármacos, ¿sí? Como el alcohol, como el cigarrillo. Entonces, hay una gran cantidad de información imprecisa sobre lo que hacen las drogas y por lo tanto. Y eso muchas veces lo que promueve es las conductas no saludables y abusivas de sustancias psicoactivas. Entonces, hay que pensar, hay un pensamiento facilista y es pensar que todas las drogas funcionan de la misma forma y no es cierto. Entonces, uno dice, pero entonces, ¿qué le hacen las drogas al cerebro? Pues le hacen mil cosas. Depende de la droga. ¿Sí? ¿Qué le hacen los fármacos que se tratan tal cosa al cerebro? Depende del fármaco y del mecanismo de acción. Lo mejor es estudiar cada fármaco por aparte para entender qué está haciendo, ¿no? Por eso es tan importante ese primer mes de clase para la especialización que es el de las bases neurobiológicas del comportamiento. ¿Sí? Porque con eso ustedes pueden interpretar qué es lo que hace cualquier fármaco en el cerebro. Si saben sobre neurotransmisores, receptores, mecanismos de acción, ¿sí? Transportadores, agonistas, antagonistas, etcétera. Algunas cosas que en realidad debemos, son mitos que hay que comenzar a pensar y a replantear en la sociedad. Y primero es que la marihuana es muy adictiva. ¿Sí? Entonces no me dan el cuento de que es natural y que por eso no es adictiva y que entonces es medicinal. La marihuana no es medicinal. Lo que es medicinal son componentes o extractos que se pueden obtener del cannabis. Pero fumar marihuana no es saludable. ¿Sí? El consumo recurrente de cualquier tipo de sustancias de estas adictivas pues va a dañar el cerebro incluyendo el cannabis. Entonces el consumo repetido de cannabis y esto se ha comprobado. Yo tengo, por ejemplo, hace como cinco años hicimos una investigación, participé en la creación de un libro con la Universidad Distrital sobre los efectos de cannabis en jóvenes universitarios y se encuentra lo mismo que se encuentra en todo el mundo. Y es que el consumo de cannabis tanto a corto como a largo plazo genera pérdida de memoria daño en las estructuras del lóbulo temporal medial relacionadas con la formación de memorias, memorias explícitas, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, genera impulsividad, daño en todo el desarrollo de estas funciones de inhibición, de funciones ejecutivas, bajan, se reduce la velocidad y la fluidez del pensamiento, se reduce la paradisiquia y deterioran las relaciones sociales. Y el problema es que muchas personas las mezclan. Entonces, esto es peor todavía. Otro ámbito en el que uno ve un exceso de publicidad y que tumban a la gente es toda esta vaina de los embriones de pato, los suplementos, esto que, vitacerebrina, ustedes buscan suplementos para el cerebro, vitaminas para el cerebro y se van a encontrar una cantidad, yo esto lo hice hace como, ya como un año que dicté casi, no como ocho meses que dicté unas charlas, unas conferencias sobre esto, sobre los neuromitos hacia la salud y era lo que yo encontré simplemente en Mercado Libre, ¿no? Y es un exceso de venta de medicamentos para el cerebro y si están ahí es porque se venden y hay gente que los compra, ¿no? O sea, si no, no se vendería tanto y cuando uno va a mirar de qué están hechos y para qué sirven y pues la mayoría no tiene ninguna evidencia, no, la mayoría no, ninguno tiene evidencia de que en realidad facilite el desarrollo del cerebro, un cerebro saludable, ¿sí? Pero si quieres tener un cerebro saludable, come bien, no te estreses, ten relaciones sociales de apoyo, de cariño, de cooperación, vive, trata de vivir en un área sin tanta contaminación ambiental, reduce la exposición a las pantallas, trata de dormir bien y ya, es la misma forma de tener un cuerpo saludable, parte del cuerpo, ¿sí? En la mayoría de los casos estos medicamentos ni siquiera atravesan la barrera hematocefálica, ¿sí? y pues el cerebro necesita lo que comemos y una dieta saludable, bajarle a las carnes rojas, bajarle a los azúcares, bajarle a los embutidos, aumentar la fibra, aumentar los granos, las frutas, ¿sí? Dejar de beber tantos jugos preparados, incluso jugo de naranja, el jugo de naranja no es tan bueno para la salud, ni siquiera el cerebro, tiene niveles de azúcar muy grandes y más si uno le echa azúcar, incluso los jugos de la casa no son tan saludables, lo mejor es comerse la fruta, el otro y este es de los ¿esto qué pasó acá? este es de los mitos más problemáticos cada vez que uno lo presenta y es porque pues eso es luchar contra lo que se hace en muchos ámbitos educativos, contradicciones de contradicciones esto escuelas de educación completas con personas que han pagado incluso especializaciones o cursos en ese tipo en ese tipo de cosas o incluso información que se les ha dado dentro de la maestría, dentro de la especialización, digo, ¿no? Y es sobre los estilos de aprendizaje, ¿sí? entonces, qué pena, ah, ya, es que pensé que tenía un problema pero no es esto lo que está en la página acá, y esto da cosas, esto parece un chiste, pero ahí está el meme, está la noticia, ¿no? los padres de los aprendices nasales demandan al currículo basado en olores, ¿sí? Es como noticia, es como, es una noticia parecida a la actualidad panamericana acá en Colombia, ¿no? Esto, si ustedes se ponen a investigar de dónde vienen estas teorías, estas teorías vienen casi que de los años 30, 40, por algunos pedagogos norteamericanos, ¿sí? Se volvieron más famosas hacia los años 60's del siglo XX, ¿sí? Y se han mantenido básicamente las facultades de educación, ¿sí? En psicología no son tan populares, pero entonces uno se encuentra, por ejemplo, que hay baterías y hay una cantidad de pruebas y test hechos y que los venden en las editoriales, ustedes los pueden comprar y los usan en los colegios, principalmente en institutos, eso no se usa, por ejemplo, en psicología, ustedes no van a encontrar un laboratorio psicológico con esos test para evaluar estilos de aprendizaje, ¿sí? Y incluso los ítems son bien chistosos. Yo me acuerdo, pero hace mucho tiempo que yo tomé un curso de inglés super X, de esos que prometían que uno salía hablando inglés en dos meses y el ingreso era un examen de esto, ¿no? Y entonces, según eso, le decían a uno que cómo iba a hacer todo su curso de inglés, ¿no? Entonces, si uno resultaba ser visual, entonces solo me mandaban cosas para ver, si videos, si ese tipo de ecuación era auditivo, entonces solo audios. Y si uno era kinestésico, entonces solo lo ponían actual. Y eso no tiene ningún sentido. O sea, aprender inglés necesita todas las vías, o sea, necesitas ver, hablar, necesitas actuar el inglés, necesitas meterte en una comunidad inglesa, ¿sí? Un currículo basado en estilos de aprendizaje se ha demostrado que no tiene influencia real sobre el estilo, sobre el aprendizaje de las personas, ¿sí? Es más, se puede generar problemas en algunas personas, entonces, en realidad, las personas que estudian en colegios donde usan estilos de aprendizaje no tienen mejores competencias o habilidades que las personas que estudian en colegios que no los tienen, ¿sí? Esto, por ejemplo, salió en The Guardian hace poco y era que ya, pues, hay todo un movimiento incluso en pedagogía, ¿sí? Para tratar de bajarle al tema, ¿no? De, venga, ya paremos con esto, esto no es serio, esto es una pseudociencia, esto no tiene evidencias en ningún tipo de ciencia y ya hay que comenzar a dejar de enseñar neuromitos en las facultades, hay que dejar de enseñar estilos de aprendizaje en las facultades de educación, ¿sí? ¿Qué, qué, qué experiencia han tenido ustedes con esto, con esta parte de los estilos de aprendizaje? Yo no les he preguntado qué respondieron en el taller sobre qué neuromitos, a qué neuromitos se estudian expuestos. En mi caso hay dos neuromitos que son súper, súper, súper comunes, que son, que te comentaba, de la programación neurolingüística. En el colegio donde yo estoy hay un, pues, incluso hay un personaje que nos dicta capacitaciones, periódicas, bueno, esto es todo un rollo y no, pues es que hay que oírle el discurso alrededor de todo esto, ¿no? ¿Y habla del cerebro? Por supuesto, por supuesto, y hay que ver la cantidad de cosas que a veces dice, bueno. Y el otro muy, 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 muy expandido, lo he visto yo, es el de, el de, sí, derecho, izquierdo, pues, y entonces el lenguaje es absolutamente temporal, de hecho, Broca lo, lo, ni siquiera lo contemplan, es curioso porque, porque ni siquiera, digamos, como que asocian esas cosas, no, es absolutamente localizacionista la audición, la que yo he visto. Y para que te mueras de la risa, actualmente hay un movimiento entre los neurocientíficos del lenguaje, de, de, de tratar de, de replantear todo este concepto de Broca y Bernique, ¿no? Y es, hay, no sé si ustedes escucharon hablar alguna vez de Alfredo Ardila, que fue uno de los neuro, el padre de la neuropsicología en Colombia. Sí, por supuesto. Él murió, recientemente, ¿sí? Y como homenaje póstumo, creo que, en la revista, en la revista de las colombianas de psicología, se acabó de publicar uno de sus, de sus artículos, que se llama así, Más allá de Broca y Bernique, ¿sí? Y es que el lenguaje, vamos, primero, y hay un artículo más bonito todavía, que creo que él participa como autor, no sé, claro, que es de hace como cuatro años, se llama La muerte de Broca y Bernique, ¿sí? Y lo que dicen es eso, mire, en realidad, cuando la literatura habla del área Broca y del área de Bernique, no tiene ni idea, o sea, cada quien la pone donde se le da la gana, uno la pone más grande, más chiquita, arriba, abajo, no sé si ustedes tuvieron ese problema cuando vieron anatomía, y es la diversidad, que esto como que nadie se pone de acuerdo exactamente dónde están las cosas, incluyendo el área de Broca y Bernique, ¿sí? Entonces, y las afases de Broca no son producidas por daños en el área Broca, pueden haber afases de Broca talámicas, pueden haber afases de Broca con daños en la ínsula, pueden haber afases, ¿sí? Entonces, la sugerencia que hacen en esta literatura es, venga, dejemos de hablar de Broca y Bernique, porque no tiene mucho contenido ya popular, o sea, distorciera mucho, hablemos de la región anatómica como tal, opérculo frontal, y la idea de Bernique sería la circunvolución, la primera, o la circunvolución temporal superior, posterior, y es muchísimo más preciso, y genera menos toda esta distorsión, pero bueno, eso es una discusión de otro tipo, entonces, pero tienes, era simplemente para mencionarte con respecto a eso. Con respecto a los estilos de aprendizaje, a los estilos de aprendizaje, muchachos, que han escuchado ustedes, se han visto enfrentados a este tipo de prácticas, técnicas, discursos, en sus ambientes de trabajo, los han usado, no se avergüencen, digan que sí o no, o sea, uno escucha también mucho sobre aprender durmiendo, por ejemplo, en las clases de inglés, hipnopedia, hipnopedia, no sirve, no sirve, sí, no la hipnopedia, pero esto no lo han escuchado porque esto es súper popular, los estilos de aprendizaje. Yo pienso que es como el boom en la actualidad, en cuanto a, sobre todo, los jardines infantiles, hay muchos jardines infantiles que tienen como su lema de educar o formar en cuanto a los estilos de aprendizaje de cada niño. Entonces, ahí es donde todavía se ve la falta de información real a nivel general de cultura. Bien, entonces ahí el deber de nosotros es tratar de llevar, de transmitir este conocimiento, ¿no? Sí, pero ni siquiera es el mundo ahora, eso es, yo de eso me acuerdo desde que estaban en los primeros semestres en la psicología, eso es muy viejo, eso es una carreta viejísima. Sí, 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 entonces, sino que la venden, como tú dices, la venden como algo revolucionario, ¿no? Sí. Bien, en realidad nosotros, como primates, somos visuales, gran parte de la entrada sensorial nuestra es a través de la visión, perder señales visuales es terrible, no puede ser completamente reemplazada la entrada sensorial visual sobre otras entradas, ¿sí? Y pues vean el tamaño del óvulo occipital y algo importante es que el aprendizaje significativo, el aprendizaje complejo, ¿sí? El aprendizaje útil en la vida no depende, es a a modal, se llama, o supramodal, también lo podemos llamar, y es que está por encima de cualquier modalidad sensorial, debe generalizarse, debe abstraerse, es abstracto, ni siquiera, o sea, no es completo a una modalidad sensorial, entonces no importa por donde lo adquieras. Estos son los estudios que se han hecho, ¿sí? Entonces comparando, por ejemplo, este estudio del estilo de aprendizaje percibido por los estudiantes y el estilo de aprendizaje medido por los profesores y en su mayoría no coincidía, ¿sí? Entonces hay una falta de consistencia entre los aprendizajes, por ejemplo, muchos estudiantes creían que eran visuales y los profesores creían que eran, medían que era kinestésico, entonces quién tiene la razón y así sucesivamente. Una cosa es el gusto, ¿sí? Bueno, inteligencias múltiples y aquí se nos metemos en otro campo de intensa discusión, ¿sí? En educación. Esto lo vamos a poner como en esos, no en algo tan problemático como el estilo de aprendizaje que realmente no tiene nada de evidencia y si va en contravía de lo que sabemos en neurociencias. Inteligencias múltiples lo que podemos decir es que no tiene apoyo desde las neurociencias, ¿sí? Que es un tema que es difícilmente estudiable, apoyable y validable desde las neurociencias y la neuropsicología, ¿sí? Primero, el concepto de inteligencia es un concepto complejo que tiene una historia de más de un siglo pero que ahí pues tiene sus bemoles cuando se habla de inteligencia, por ejemplo, una forma lo tomaba Piaget, otra forma lo tomaba Cattel, otra forma lo tomaba Spirman, otra forma lo tomaba Binet, que son los padres como del concepto, ¿sí? Cuando se habla de inteligencia pues se habla como de habilidades que tienen las personas o capacidades para resolver problemas y son problemas que actualmente sabemos que no son generales sino que esos problemas están atados a la cultura, lo que la cultura desea, por ejemplo, antiguamente una persona que no supiera resolver problemas lógico-aritméticos o lógico-espaciales era poco inteligente, actualmente sabemos que eso no es realmente importante, ¿sí? Y entonces proponer que ya no hay una inteligencia sino que muchas inteligencias entonces ya no soluciona el problema sino que lo multiplica por el número de inteligencias, ¿sí? porque entonces ya tenemos los problemas lógicos-espaciales, musicales, lógicos, matemáticos, neutralistas, entonces es mejor en lugar de estar y otro problema en la palabra inteligencia es que me genera esa clasificación, ese estereotipo de el inteligente y el no inteligente, ¿sí? Como que esos esos Q, esos coeficientes, ¿sí? Y entonces el que no es inteligente en últimas es tomado como bruto, como, ¿sí? y cuando vemos en realidad nuestra primero nosotros cambiamos muchísimo a lo largo de la vida, eso no es un rasgo de la personalidad, ¿sí? Depende de qué hacemos, si tú te entrenas en ciertas habilidades pues desarrollas más esas habilidades, no es algo innato, esta palabra inteligencia como que fuera algo innato, algo independiente de la cultura, algo independiente de lo que vives y no es tan así y el tipo de habilidades que tú puedes desarrollar son muchísimas, ni siquiera son solamente estas. Si ustedes miran la historia del concepto de inteligencia múltiple de Gartner, él comenzó como con cuatro, luego pasó a seis, luego pasó a ocho, y la última es que yo miré, Iván, como en doce, catorce tipos de inteligencias, porque pues cada cultura, cada contexto, cada momento histórico tiene un conjunto de habilidades que privilegia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo me imagino que ahora habrán inteligencias digitales o inteligencias tecnológicas, que son un poco independientes de estas o reales, ¿sí? Pero es difícil, además muchas de estas están interrelacionadas, entonces el modelo, la teoría, como que cuando uno la analiza científicamente, cuando uno la analiza con detalle, se comienza a caer, ¿sí? Comienza a colapsar y entiendo la importancia del concepto en términos de venga, no valoremos solamente lo lógico-racional, no valoremos solamente la capacidad de resolver este tipo de problemas con velocidad, sino que valoremos la diversidad de las habilidades humanas, y está bien, entonces, pues hablemos de diversidad humana, hablemos de diversidad en habilidades, desocupacionales, pero el solo hecho de hablar de inteligente ya le da un sesgo que te pone unas gafas de clasificación, de lo innato, de una propiedad que tiene la persona, es que nació así, es que sabe, es que es, ¿sí? Y que no es tan fácil, no es tan cierto ni desde el cerebro, ni desde lo que hacemos, además no tenemos evidencias de correlatos neurales para cada uno de los tipos de inteligencia, no es que el cerebro de las personas lingüísticas sea diferente al de las lógico-matemáticas o al de las espaciales o al de, sí, no es así, es algo mucho más complejo. Hay una cosa que ya la, que ya la van a vivir con el correr de los años, la madurez, la madurez que te da el haber vivido, las experiencias que te da la vida, también te va cambiando el concepto de inteligencia totalmente, cuando uno tiene veintipico de años te parece que uno es muy inteligente por determinadas cosas y después la madurez te da la idea de todo lo contrario, ¿no? Te pone en evidencia que vos te creías cuando tenías veintipico, eras realmente un bobo, ¿no? Claro. No puedo decir que uno vaya de buenas a primeras a ser súper inteligente, pero la madurez te hace ver muy distinto, muy distinto. Mira lo bonito que tú dices, Dani, Daniela, porque no sé si ustedes conocen como la teoría del desarrollo de Valtés y es esto, que el desarrollo es un camino de pérdidas y ganancias, ¿sí? Y tú pierdes velocidad de respuesta, ya no eres tan ágil para pensar, pero ganas en términos de... Pero tenés otras ganancias. Claro, ganas en términos de interpretar, ganas en términos de... Lógico, de empatía, de poder transmitir, sí, tus conocimientos de una forma menos, no sé, más clara, te pones más cerca de muchas otras cosas que cuando sos joven te parecía que nada que ver. Entonces, teorías se aplican como que uno fuera así toda la vida, ¿no? Y lo que tú dices es que uno es muy plástico y dependiendo del momento, las circunstancias, incluyendo cómo va cambiando el cerebro a lo largo de la vida, pues uno va comportándose y teniendo otro tipo de habilidades, ¿sí? Mi propuesta siempre hacia la educación y hacia la neuropsicología es dejemos de hablar tanto de inteligencias y hablemos más de competencias o de habilidades y cómo la vida nos va permitiendo tener diferentes habilidades o competencias, ¿sí? Cuando tú vas a hacer la palabra competencias lo abre más al ambiente, a la experiencia, a la diversidad, ¿sí? Y no hay competencias buenas o malas, ¿sí? Y tú, ¿sí? No es que seas incompetente, simplemente no has adquirido, no has desarrollado ciertas competencias. Es importante. Gracias, Dani. No te corté, no sé si vas a decir algo más. No, 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 que ya van a ver, ya no van a vivir con el correr de los años y van a decir, ¡ay, sí, tenía razón! Y en últimas, cuando uno mira neurociencias, ¿qué es lo que compone un acto inteligente? Y es una cantidad de procesos, de mecanismos cerebrales, de facultades o competencias psicológicas, sociales, interrelacionales, que es difícil volverlas independientes, ¿sí? Entonces, ahí es, por eso, en neurociencias, esa teoría de inteligencias múltiples no gusta, no gusta para nada, ¿sí? Aunque en psicología y en educación es súper popular, ¿no? Un comentario, o sea, entendiendo lo de los neuromitos y pareciéndome una bestialidad decir que el niño es auditivo o visual, esto, sí creo que hay una cosa muy importante que este neuromito pues ha dado a la educación y es el entender que es importante estimular todos los canales porque, pues, ahí, claro, cuando yo era chiquita no, también me pasa lo mismo que Daniela, soy más vieja que todos ustedes, entonces, sabia, sabia. pues era muy privilegiado lo visual y lo auditivo, pero se descuidaba mucho otros canales, ¿cierto? Entonces, en cambio, ahorita, pues, hay una conciencia clara de que, sobre todo a nivel escolar, debemos seguir estimulando otros canales. Claro, y eso, pero mira, vamos a verlo cuando lo veamos la otra semana, cuando yo les muestro un poquito las propuestas del pensamiento en el cuerpo corporizado, del embodiment, ¿sí? No sé si han escuchado sobre eso. Y es que ni siquiera son canales sensoriales, es sensuomotor, la importancia, y yo creo que mucho de eso lo debieron haber visto con integración sensorial, la importancia de incluir el cuerpo como un todo, con sus aferencias y referencias. No debemos separar, que hasta ahora que tú lo mencionas me caigo en cuenta, y es que estas teorías separan o desligan de lo motor, separan el cuerpo y se fijan demasiado en el canal de estimulación o de entrada de la señal, ¿sí? Y cuando nosotros vemos, observamos, se están moviendo los ojos todo el tiempo, ¿no? Y movemos la cabeza. Cuando nosotros escuchamos, movemos la cabeza para poder escuchar. Cuando nosotros sentimos, ¿sí? Entonces, lo kinestésico está integrado siempre, la propriocepción está integrada siempre al acto de percibir el movimiento. Tú no puedes desligar el movimiento de la percepción. Y es lo que tú dices, Paulina, y es, cada vez nos damos cuenta más, y con las propuestas que yo les voy a hacer la otra semana, es la importancia de incluir el movimiento en el aprendizaje o en la enseñanza o en la rehabilitación, ¿sí? Somos cuerpo, somos movimiento y en la vida real no estamos absolutamente quietos y yo creo que es algo de lo que a mí por lo menos me parte estar acá sentado dictando esta clase. ¿Sí? Yo ayer lo miraba, pues yo en el salón me muevo por todo el salón, yo voy, te toco, te miro, ¿sí? Muevo las manos, ustedes ven mis movimientos de las manos y cuando ustedes se acuerdan de mi clase hasta hacen los mismos gestos, ¿sí? Me ven moviendo la cara, me ven las emociones, me ven la pasión, todo eso se pierde un poquito por acá, ¿sí? Y es porque la enseñanza es un proceso de interacción social complejo en el cual están incluidos todos estos procesos de actuar. Uno no transmite el conocimiento, uno actúa el conocimiento y lo que hacen los aprendices o las personas que nos rodean es adquirir, formar, desarrollar o copiar en gran medida en actuar, lo dirían desde la neurociencia, o corporizar el movimiento del otro. ¿Cómo corporizamos el movimiento del otro? O sea, ¿cómo lo volvemos cuerpo? ¿Sí? Volvemos cuerpo presente en el movimiento del otro a través de la interacción, de la sincronía en tiempo real, sincronía en milisegundos. Bien, ahí me desvié un poquito. Vean, yo les envié ayer, no sé si vieron un correíto mientras estamos en clase, porque yo la verdad no las he visto, pero pues ya me imagino hacia dónde van esas charlas, pero me parecen súper interesantes sobre Maturana, Varela y todo este movimiento en acción, la corporización. Traten de echarle un ojo cuando tengan tiempo, incluso después de que acabe todo esto, que yo creo que va a ser muy rico y los va a complementar muchísimo. ¿Listo? ¿Sí reacciona el correíto? Sí, lo vi esta mañana. Eso, hay lecturas, hay muchas cosas que les puede servir. Es conocimiento libre en este momento. Bien, el otro mito que ya hemos hablado es pues cerebro femenino y masculino, o sea, en este momento, ¿qué es lo que pasa? Por allá en la década de los 70's se hicieron trabajos en anatomía principalmente en Norte, principalmente no, se hicieron en Norteamérica, con cerebros post-mortem, cerebros de muertos. Hice una pregunta obvia de los anatomistas si hay diferencias entre el cerebro de la mujer y el hombre. Pues sí, hay diferencias porque los hombres son más grandes y las mujeres son más pequeñas y pues el cerebro responde al tamaño del cuerpo. Cuando uno llegue y balancea, cuando uno mete esto en una ecuación y tiene en cuenta el indicador de masa corporal, las diferencias se anulan, ¿sí? En términos de tamaño, volumen, grosor y demás. Estos anatomistas comenzaron a encontrar otras diferencias, por ejemplo, que el cuerpo calloso de muchas de las mujeres era mucho más grueso en los componentes posteriores y que el cuerpo en las mujeres y que comenzaron a encontrar que en los hombres podrían haber una mayor conectividad en el hemisferio izquierdo. ¿sí? Un mayor grosor en algunos de ellos. Estos eran los años 70. Cuando miran las técnicas que ellos usaron para medir esto, eran más observación, eran técnicas muy, muy gruesas y uno no sabe muy bien de quiénes eran los dueños de esos cerebros. ¿sí? Y de ahí se viene toda una cosa que se difundió por todo lado que era que había cerebro masculino y cerebro femenino. ¿sí? Como dos categorías aparte, ¿no? Como ni siquiera un continuo, sino como dos categorías opuestas o independientes. ¿sí? Y esto reforzó muchos de los estereotipos machistas, ¿no? Y cosas como antes, si el lóbulo parietal es más grande en los hombres, si el lóbulo parietal tiene que ver con las habilidades visoespaciales, entonces las mujeres no son buenas para matemáticas ni para habilidades visoespaciales pero es que parquean y conducen horrible, ¿sí? Y ahí viene todo ese estereotipo machista, ¿sí? Yo he visto conductoras muy buenas y muy prudentes, ¿sí? Y hombres muy prudentes y muy malos también manejando y parqueando, ¿sí? Cuando cosas como lo que entera que si hay mayor cuerpo calloso entonces que el cerebro es más simétrico y entonces es la comunicación, ellas tienen pensamiento más global, holístico y pueden dedicarse a muchas tareas, ¿bien? En estudios que se vinieron ya son con el siglo XX más recientes no se encuentran tales diferencias, ¿sí? En realidad no hay tal diferencia en el cuerpo calloso entre hombres y mujeres en general, o sea, cuando tú tomas una muestra más grande de mujeres y hombres y haces neuroimagen no encuentras diferencias más allá del tamaño, se encuentran unas diferencias muy pequeñas en, principalmente en las áreas relacionadas con la maternidad pero solo en las mujeres que han sido madres pues porque el ser madre implica remodelar todo tu cuerpo incluyendo tu cerebro, ¿sí? Y cuando normalizas con la edad, o sea, cuando controlas la influencia de la edad las diferencias se anulan por completo, ¿sí? Quiere decir que las diferencias van acrecentándose entre el cerebro del hombre y la mujer se van acrecentando con los años. ¿Por qué? Pues porque vamos asumiendo roles diferentes. Otro factor que más adelante se volvió a controlar fue la cultura. Si una cultura es muy machista los cerebros van a ser muy diferentes. Si una cultura no es machista los cerebros van a ser muy parecidos. O sea, en últimas, las diferencias aparentes entre cerebros de hombres y mujeres no son biológicas sino son culturales. ¿Sí? Y lo que tenemos, lo que más, como el consenso actual es que tenemos un continuo de cerebros muy masculinizados y de cerebros muy feminizados. La mayoría de las personas, como el 70% de las personas hombres y mujeres, estamos entre el promedio. O sea, la mayoría de nosotros tenemos este tipo de funcionamientos. A partir de la exposición a hormonas prenatales y en la adolescencia es posible irse hacia uno de los polos pero son muy poquitas personas. ¿Sí? Entonces, los que están por acá son más o menos una desviación estándar, son más o menos el 15% y los que están por acá son el 1% o el 0.5%. Lo mismo es por acá. O sea, un cerebro, esos cerebros que muestran diferencias muy, muy grandes como las que yo narré hace rato son la minoría en la humanidad y eso no es para todo el cerebro, es solamente para un tipo de estructuras que son las estructuras sensibles a las hormonas sexuales que no son todas. Básicamente el hipocampo, estas que están acá, el hipocampo y algunas estructuras hipotalámicas. En últimas, lo mejor que podemos decir es que en general todo el cerebro no es masculino ni femenino y algunas estructuras pequeñitas y muy particulares son más sensibles a la masculinización o feminización por las hormonas sexuales pero la mayoría estamos en un punto promedio y algunas personas de acuerdo a la exposición que eso está en función de sus genes y de lo que ha sido su vida violencia, maltrato, cariño, etcétera tienden hacia los polos. ¿Funcionalmente eso tiene alguna diferencia funcional? No está claro. No podemos decir que eso hace que las mujeres sean más lingüísticas o más empáticas o más multitareas o más atentas y que los hombres sean más mejores en matemáticas rápidos o no las diferencias musculares y eso pues porque son fisiológicas pero más allá de eso no y entonces eso cuando uno cuando estamos en culturas como las de ahora que son mucho más equitativas en términos de enseñanza en términos de experiencias tempranas antiguamente no sé que ustedes mis niñas de mayor experiencia ¿cómo las educaron? No sé si a ustedes las educaron muy diferente a sus hermanos Yo lo que puedo dar fe es que eso de los tamaños es un mito porque yo soy como 10 centímetros más alta que Jaime o sea se supone que mi cerebro tendría que ser mucho más grande que el de Jaime y Jaime es muchísimo más inteligente que yo o sea Jaime el nivel de educación que tiene y lo que ha estudiado yo no ni se me ocurriría en la vida pensar que yo podría acceder a ese conocimiento Claro pero mira Dani que el tamaño no es igual a habilidad ni a inteligencia ¿sí? No pero se supone según eso que mi cerebro es más grande porque soy 10 centímetros más alta No necesariamente porque también depende de la masa muscular Sí los hombres solemos tener más masa muscular y músculos más gruesos y hay mucho cerebro dedicado a controlar esos cuerpos tan gordos torpes y grandotes gruesos pero sí y lo otro Dani es que tal vez él tiene un conocimiento es muy hábil es muy inteligente como tú dices en unas cosas tal vez tú en otras ah no lógico sí de luego de luego sí sí y bueno por eso uno se complementa ¿no? Ah qué bonitos una pregunta que me van a llevar yo ver tomates porque ustedes los psicólogos saben de eso yo no pero pero eso de las mujeres de Venus y los hombres de Marte digamos a nivel emocional a nivel psicológico si es cierto o también es puro mito eso es cultura pop sí eso está bien para ir al estándar comedy ¿no? ajá y hacer chistes y eso pero eso genera estereotipos lo que pasa es que aquí puede haber un círculo que es difícil de romper ¿no? porque es que los chistes también son producto de la de la cultura machista ¿sí? dirían el patriarcado ¿sí? dominador cuando en una cultura y es lo que estoy mostrando en esa diapositiva ¿sí? en última nuestro cerebro es ampliamente plástico lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestro cerebro es muy moldeable ¿sí? y la fisiología y la estructura del cerebro refleja la cultura ¿sí? la diversidad o los estilos culturales si hay roles de género muy muy asimétricos en los cerebros de las personas que ejercen esos roles pues serán muy asimétricos serán dimórficos ¿sí? ahora si a ti desde pequeño como hombre bueno si a mí por ejemplo me han enseñado que los hombres no lloran ¿sí? que los hombres no expresan emociones que deben ser serios rígidos que solamente juegan brusco entre ellos y que tienen que ser cariñosos y amorosos y que son los que conquistan y que son los ¿sí? si a ti te han metido ese rol y te han educado para que tú cumplas ese rol en tu sociedad pues tu cerebro tiene que ajustarse para que se cumpla ese rol ¿no? y tienes que tener las estructuras relacionadas con el funcionamiento emocional apropiadas para cumplir ese rol ¿sí? pero eso no quiere decir que en el cromosoma Y que es el que hace que da el género cromosómico o que por tener testículos vayas a ser más indolente menos empático menos cariñoso eso no es una cuestión de tener de esa biológica puramente es biocultural ni siquiera es puramente cultural es biocultural es como la cultura se entrelaza con la biología para ir formando como actuamos en nuestra vida cotidiana muchas veces el hombre en un matrimonio es más sensible que la mujer total muchas veces total y actualmente es bien visto y actualmente no se critica mi marido dice que parece muy de Venus pero más que de Marte pero pero entonces esa era mi pregunta porque además eso es una cosa nacida en Estados Unidos o sea ese claro y entonces porque es una cultura intensamente machista nada que hacer allá los estereotipos son muy fuertes bueno y Colombia también ¿sí? aquí hay regiones en las que a los hombres se les prohíbe expresar ciertas cosas ¿sí? y es mal visto que un hombre llore bien una película o ¿sí? pero bueno eso va cambiando mira que va cambiando entonces la estructura del cerebro también ha ido cambiando con las épocas y es lo que lo que les muestro acá ¿qué significan personas weird? weird de weird raras como extrañas ¿sí? ¿sí? no lo tengo acá hay un en realidad significan personas oriental occidentales educadas industrializadas ricas y liberales ¿sí? en nuestro contexto ¿qué es lo que pasa? la mayor parte de los estudios cerca del 90% de los estudios que se hacen en psicología educación y neurociencias se han hecho en con personas occidentales educadas en poblaciones industrializadas que vienen de familias ricas y que tienen posturas liberales ¿dónde están esas personas? pues en las universidades gringas ¿de dónde vienen la mayoría de las teorías que nosotros usamos para hablar de educación de psicología neuropsicología y demás vienen de universidades como MIT Cambridge Harvard ¿sí? que tienen ¿quiénes son las y con quiénes hacen? si yo les digo ustedes tienen que aplicar una encuesta y estudian en la universidad los psicólogos lo saben los que estudian psicología porque uno siempre lo mandaban a validar pruebas o aplicar encuestas y uno a quién se las aplicaba pues a los compañeros a las de la universidad y llegaban los de la cafetía otra vez bien los psicólogos con sus pruebas ¿no les pasó? entonces ¿qué resultados le deban a dar a uno? pues los resultados de esas personas ¿eso le muestra a uno cómo está funcionando el mundo en general? no no sabemos en realidad cómo es la anatomía y la fisiología de todos los seres humanos sabemos cómo es la anatomía y la fisiología del cerebro de los norteamericanos educados industrializados ricos y democráticos en ese porcentaje tan pequeño de esas personas porque son un porcentaje mínimo en comparación de la humanidad hemos creado teorías aplicables a toda la humanidad y entonces cuando salieron estos estudios esto sacudió las ciencias sociales hombre ¿qué pasa? dejemos de generalizar y tenemos que hacer más estudios locales y comenzar a hacer una ciencia más no tan universal sino más ajustada a la variación cultural aquí están los dibujitos dónde se hace de dónde proviene la ciencia sobre psicología conducta de educación de norteamérica incluyendo canadá de europa sí y de australia y qué pasa con los demás pues nos nos tratan y nos intervienen y nos rehabilitan y nos educan con base en las teorías que hicieron estas personas y nosotros cada vez estamos siendo menos de todo eso total entonces esto todavía lo hace ponerlo más triste porque ya no solamente los hace desconfiar de lo que han visto en la especialización sino en toda su carrera pero siempre piensen que es replantearse si lo que uno cree se aplica en realidad a las personas que uno está viendo y en últimas si las diferencias entre cerebro hombre y mujer que estamos viendo no son más que el producto de una cultura machista y que tal vez si a las niñas las dejaran jugar como ahora lo hacen y educación física y dar voltes ensuciarse y no estar con el vestido quieticas en los primeros años de vida pues tal vez serían muy buenas para parquear y no que no es bueno no estoy diciendo que sean malas para parquear pero pues con el estereotipo de género que hay bien ya voy a terminar esto en parte entonces los otros problemas son los de ambiente enriquecido entonces sobre eso también hay mucha publicidad aquí hay que tener en cuenta que que es lo que necesita o sea que el ambiente no hablemos de estimulación hablemos del ambiente el ambiente que necesita porque es mucho más allá de los estímulos estamos hablando también de la interacción social que es más compleja que solo presentar estímulos las experiencias sociales o el tipo de ambiente que necesita un recién nacido o un bebé durante su primer año no es nada complejo debe ser una experiencia cotidiana con música con ver colores normales de los que se ven en la vida cotidiana principalmente tener un cuidador que juegue con él que lo bañe la estimulación que necesita es la que se presenta en las interacciones de la vida diaria no hay que ir más allá cuando tú ya te preocupas demasiado principalmente a través de todos estos programas que te presentan puedes comenzar a cometer problemas y es exponer a unos estímulos con una frecuencia intensidad y organización tal que el sistema nervioso se desorganice entonces exponer a demasiadas luces que el bebé no pueda interpretar no pueda controlar o a texturas olores sabores movimientos puede generar ansiedad y si esto se presenta dos, tres o varias veces por semana que los llevan a estos gimnasios y terapias y demás pues es un problema grande además no hay ningún tipo de terapia o estimulación o ambiente enriquecido que vaya a generar un cambio tan significativo como para que le mejores o le empeores la vida o sea puedes empeorar para que mejores la calidad entonces estamos pensando porque seguimos con el cuento de la inteligencia y que mi hijo sea inteligente y el IQ bajémonos ya de ese cuento lo importante es que sea una persona con habilidades suficientes para ser feliz para vivir bien para no sufrir y los exponemos entonces a varios idiomas y le jugamos a un y hay padres entonces desde los niños muy pequeños nos meten a escuela de todo y a curso de todo y a piscina y a una cantidad de cosas y claro pues las personas siempre te van a decir que eso es útil siempre te van a decir si, si, si eso está comprobado que esto sirve si tú llegas a un restaurante está fresca la comida pues no te van a decir no, no eso es de ayer pues tú no compras entonces lo mismo siempre te van a decir que sí que esto es lo último en tecnología y que esto le va a ayudar a tu hijo porque si no se quiebran entonces aquí en realidad tenemos que ser conscientes de que uno la relación social de lactancia de crianza de juego con la familia con la mamá con el papá no la reemplaza ningún tipo de experiencia en un consultorio laboratorio taller lo que sea ¿sí? y los estímulos que él necesita para que su cerebro su cuerpo y su fisiología sea saludable están en el ambiente cotidiano ¿sí? claro ¿qué es lo que no puede haber? privación es que no compuramos porque claro pues es diferente si el niño está amarrado y lo cargan en la espalda o lo dejan abandonado en una cuna y simplemente lo escuchan a través de un radio pues ahí sí hay privación o si la mamá se va a trabajar y entonces cuando se va a trabajar después por cargo de conciencia entonces va y lo mete a una cantidad de cursos ¿sí? entonces ahí es donde hay que separar las cosas esto del efecto Mozart pues ya sabemos que no si no no tiene ningún efecto real que la música clásica no ayuda a ningún tipo de desarrollo que el niño lo que necesita es música escuchar estímulos organizados y la música es muy importante la que sea ¿sí? lo de la gimnasia cerebral ¿sí? por ejemplo este tipo de ejercicios y hay libros y hay un montón de libros sobre gimnasia cerebral y que venden este tipo de ejercicios en realidad lo que se ve en la literatura y lo que se ve en neurociencias es que este tipo de ejercicios no ayudan en general el funcionamiento del cerebro pues sí chévere hacerlo tampoco hacerlo te va a hacer ningún daño ¿sí? pero no que no te vendan que porque el niño hace esto entonces su atención va a ser mejor dependiendo si estamos hablando de orientación atencional de pronto un poquito pero si el foco atencional o control voluntario no necesariamente ¿sí? y tampoco que va a mejorar el lenguaje ¿sí? hay que tener cuidado con eso yo creo que eso también está en los artículos que leyeron ¿no? y es una de las cosas que se suelen criticar y ahí se extiende a estos ejercicios de celular sodocus crucigramas y ese tipo y es que te juran que te van a hacer más inteligente y vuelven y juegan con el cuento de la inteligencia claro tú te vuelves muy bueno haciendo sodocus pero que te vuelvas bueno haciendo sodocus no quiere decir que vas a ser mejor en matemáticas o vas a rendir mejor en tu trabajo que los hagas bien chévere disfrútalos si te gustan hazlo juega ¿sí? es mejor que estés viendo realities o que estés durmiendo pero que no engañemos a las personas diciéndole que eso se va a trasladar a otros dominios eso incluso aplica para la rehabilitación neuropsicológica ¿no? uno de los grandes problemas de la rehabilitación neuropsicológica es que no generalizan que lo que se hace en consultorio difícilmente se lleva al aula o se lleva a la cafetería o sí principalmente en habilidades visuales y en habilidades de este tipo ¿sí? la generalización de la rehabilitación neuropsicológica es un problema grande porque muchas veces las personas se vuelven muy bien haciendo los ejercicios en el consultorio pero de ahí a que eso mejore muchas veces lo que pasa en otros ámbitos en algunos casos es muy difícil bueno ya esto lo hablamos que no hay periodos críticos hay plasticidad toda la vida ¿sí? ahí me qué pena ahí me surge una pregunta que no tiene que ver con los neuromíticos necesaria no no tiene que ver con los neuromíticos sino con el aprendizaje yo en este momento tengo una cruzada personal con el hecho de permitir la consolidación de aprendizajes yo siento que en el colegio en general no solo en el que yo estoy hay un afán por llenar libros y libros de conocimiento y entonces no se le da tiempo al estudiante de consolidar el aprendizaje que se ha tenido claro y eso es porque y es algo que vamos a hablar la otra semana y es por la y es por lo que concibimos que es el aprendizaje o el conocimiento mejor si tú crees que el conocimiento es información pues simplemente das información y si tú crees que el que aprender es grabar en un disco duro pues simplemente das información para que se grabe en un disco duro pero como ustedes recordarán en el módulo que ustedes vieron sobre aprendizaje y cognición y demás hay muchas formas de aprendizaje hay aprendizaje en motores hay aprendizajes sociales hay aprendizajes semánticos o conocimientos semánticos mejor tal vez lo que se privilegia en el colegio a lo que se le apunta en buena medida es el conocimiento semántico es aprender teorías para usarlas para explicar el mundo y el aprendizaje semántico es un aprendizaje que toma tiempo como tú lo dices no solamente entenderlo comprenderlo sino poder usarlo y apropiarlo para que sea útil en el contexto de la vida cotidiana que es lo que le suelen llamar aprendizaje significativo pero como eso se nos olvida entonces y tenemos cumplir estándares porque la educación se vuelve cumplir estándares se nos olvida el conocimiento de los muchachos y se nos olvida para qué lo van a usar si no queremos cumplir estándares curriculares en tal curso se debe ver esto no importa la velocidad de la forma y que pasen las pruebas de estado o que pasen tales pruebas entonces ahí se vuelve primero y es uno de los daños de la postura cognitiva como que el conocimiento como información o la función como información y se traslada a una a un sistema educativo que se basa en los resultados y en los estándares y en la calidad y se nos olvidan las emociones el sujeto y el uso del conocimiento y lo que tú llamas consolidación y sí ahí entramos en esos problemas pero igual siempre hay algo que hacer igual hay personas que podemos rescatar para no meternos porque nos metemos en un problema de cómo cambiar el sistema educativo bien las antenas y ondas de celular entonces lo que sabemos es que no hay evidencias no hay pruebas contundentes podría llegar a pasar por salud y si tienes miedo pues saca el celular de tu habitación sería bueno yo recomiendo que saquen el celular de la habitación no tanto por las ondas del celular sino por la luz por la ansiedad de revisar las redes sociales por la calidad de sueño por la calidad de relación con tu pareja lo mejor es dejen el computador celular televisor fuera de la habitación pero pues con respecto a las ondas tal vez no es lo más perjudicial del celular o del computador o de estos sistemas tal vez no es tanto esto si no es más el uso que hacemos de ellos de forma no saludable bien esto son diferentes creo que algunos de los artículos que ustedes leyeron y es como comparando los aciertos en diferentes mitos y vemos que hay unos en los cuales el uno es solo usamos el 10% del cerebro entonces hay un desacierto enorme la mayoría de personas cometen este mito el dos el aprendizaje de la lengua materna es el anterior aprendizaje en la segunda lengua aquí también como que hay un gran bueno acá no hay mayor acuerdo en el 3 que es otro de los que hay desaciertos hay periodos críticos muchas personas piensan todavía que hay periodos críticos el 17 los estilos de aprendizaje es uno de los más arraigados esto se hizo con no me acuerdo cuántos pero se hizo con cientos o creo que miles de profesores aquí fue en el Reino Unido creo que esto es en Chile esto creo que es en el Reino Unido bueno acá comparan mitos en diferentes países Reino Unido Holanda Turquía Grecia China y vemos como van cambiando los mitos en función de la cultura hay uno que se utiliza mucho y es que beber agua genera cambios en el que es importante beber más de 6 a 8 vasos de agua diarios para que el cerebro no se seque eso es muy raro una pregunta el el aprendizaje de la lengua materna antes de la segunda lengua ¿lo tienes como un mito? sí 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 no es necesario aprender es que aquí nos metemos con algo no yo no lo tengo son las publicaciones ¿sí? para evitar yo creo que con ustedes ya hicimos esa discusión cuando les dicté el módulo pasado ¿no? y era si que con respecto al bilingüismo es muy relativo no a todo el mundo le hace bien el bilingüismo temprano hay personas que se ven más favorecidas hay personas que no tanto y depende para qué lo quieras depende para qué quieras el bilingüismo ¿no? si tú quieres si tú quieres que la persona participe en una comunidad donde es multilingüe pues es bueno ¿sí? pero si tú necesitas que tu persona tenga muy buenas habilidades socioemocionales pues no te va a servir de nada un bilingüismo temprano ¿sí? claro lo que pasa es que no estaría uno que entrara a discutir qué es la lengua materna porque puede ser que alguien tenga dos o tres lenguas maternas ¿no? sí 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 también ok pero yo nosotros tenemos una señora conocida yo creo que ella ya está pensionada pero ella es una señora colombiana ellos se fueron a vivir a Chicago y trabajaban en la universidad de Chicago ella con un plan que nos explicó que ellos sabían que trabajaban con mexicanos con mexicanos recién llegaban a esos chicos ellos se dieron cuenta que si les enseñaban a leer y a escribir en español los chicos llegan con sus papás una vez que van a la escuela y empiezan a interactuar en inglés van perdiendo cada vez más el español y llega un momento en que los papás que no logran nunca aprender el inglés llegan a no poder comunicarse comunicarse sí entonces ellos estaban en un proyecto en el que a los chicos a los hijos de los mexicanos o de los latinos les enseñaban a leer y a escribir en español y con eso se garantizaban que una vez ya grandes adolescentes no perdían nunca el español y podían seguir comunicándose con los padres muy bonito muy bonito lo que nos dice Daniela y es importante porque muchas veces y eso creo que hay películas y series sobre eso cómo se fragmentan las familias de los migrantes porque se genera una distancia muy grande entre la forma como se comunican los hijos y los padres sí ella nos decía que llega un momento en que esos papás que nunca llegan a aprender el inglés no se podían comunicar con sus hijos entonces con este plan que tenían que yo no sé si era en ese momento un plan piloto ellos se aseguraban que no se pierda nunca el español que sería la lengua materna claro y más allá de eso que la relación entre padres e hijos no se deteriore sí 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 muy bonito lo que nos dices entonces que sabemos que claro tempranamente es más fácil adquirir un segundo lenguaje sí que para algunas personas va a ser más fácil adquirir primero un lenguaje y luego el otro que para algunas personas pueden adquirir los dos lenguajes al tiempo eso depende de varios factores sí pero sí indudablemente una exposición temprana a varios lenguajes va a facilitar su adquisición en latinoamérica lo que vemos es este tipo de mitos entonces como que el del agua que encoge el cerebro no es tan popular pero el de los ambientes enriquecidos y estimulación temprana miren que es muy 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 popular casi todas las personas en latinoamérica creen que es muy importante hacer estimulación temprana el de los estilos de aprendizaje también está muy 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 difundido el de la gimnasia cerebral para aprendizaje por ejemplo la lectoescritura está muy y esto de pasar la línea media está muy disperso también entre los profesores en latinoamérica sí esto también de que la gimnasia cerebral mejora la integración entre los hemisferios y genera más conexiones entre el hemisferio de derecho e izquierdo también está muy difundido esto no tiene ningún tipo de evidencia como lo hemos visto muchas personas siguen hablando de dominancia cerebral que el hemisferio izquierdo es dominante sí entonces vemos aquí como la distribución como que de aquí para acá o sea casi de acá para acá hay una alta distribución de neuromitos como por ejemplo que las bebidas azucaradas empeoran la atención esto no 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 tampoco es cierto entonces no le deduce porque se pone inatento no es eso porque le hace daño para su desarrollo pero de aquí a que el dulce ejerza un efecto sobre el cerebro pues pueden pasar días vale es para que surgen los neuromitos los neuromitos básicamente surgen porque la neurociencia es atractiva sí porque hablar de neuro hemos visto que es muy chévere porque hay intereses económicos en vender programas cursos etcétera porque hay falta de formación en neurociencia básica muchas veces se presentan cosas muy generales como que hay dos hemisferios y cuatro o cinco lóbulos y ya y para de contar como que hay cinco neurotransmisores dopamina serotonina oxitocina acetilcolina y ya y entonces ahí se forman como conocimientos muy generales hay lo que mencionaban muchos de ustedes como no les enseñan a las personas en pregrado a diferenciar entre información confiable información no confiable o fuentes de información confiable no confiable muchos neurocientíficos hablan y escriben de una forma que no se hacen entender y que y como que solo hablan y escriben para neurocientíficos entonces hay falta de difusión seria de la neurociencia principalmente en otros idiomas diferentes al inglés reforzados por cine y televisión muchos de algo que se encontró en estos estudios sobre neuromitos es que los que más tenían neuromitos eran los profesores que más estudiaban o sea que más se interesaban por prepararse ni siquiera eran los porque las personas incluso hasta los vagos que nunca revisaban nada que nunca leían no tenían tantos neuromitos los más juiciosos que querían estudiar eran los que tenían más neuromitos ¿y por qué? porque no sabían dónde estudiar entonces leían todo lo que se les atravesaba en internet en redes sociales y ahí pues caían en mucha información imprecisa ¿sí? para que no les pase ya lo hemos visto cuáles son los costos y los daños ahí están como las publicaciones y qué hacer entonces qué hacer para no caer tantos neuromitos pues no es que uno se pueda vacunar contra los neuromitos todos en algún momento podemos tener información imprecisa ¿sí? yo creo que lo más es lo más juicioso es hacerse estas tres preguntas y que guíen a uno su sed de conocimiento ¿sí? primero lo que vayas a hacer en realidad tiene algún aval científico ¿sí? lo segundo ¿cómo se hizo ese estudio que me está diciendo esto? es un estudio que tiene problemas metodológicos o algo así o sea la metodología está bien hecha por eso es importante que sepan algo de investigación y lo tercero es dónde se ha publicado si en el lugar donde se publicó es confiable o no es confiable ¿sí? si es un si el lugar de la información donde yo lo estoy viendo es algo que ha sido evaluado por pares y personas que saben ya han avalado esa información si muchas veces uno ve que se publican cadenas y cadenas en Facebook en Twitter en Instagram en Whatsapp y uno va a ver de dónde sacaron esa información y no hay una fuente confiable nunca ¿sí? cosas como lo dijo Juli en la W eso lo dijo Juli en la W yo he visto el típico ese que muestran como una jeringa o algo hace unos niveles sé feliz da brazos para mejorar tu citocina sonríe para mejorar la serotonina desea para tener más niveles de dopamina y en ese momento a mí se me suben los niveles de cortisol entonces o cuando ves los libros de autoayuda en las librerías exactamente entonces siempre pregunten quién escribió eso de dónde sacaron lo que dice ahí y si de verdad lo que dice ahí tiene un apoyo de evidencias fuertes que otras personas hayan dicho sí eso sirve ¿no? los libros como ya les he dicho la mayoría de las veces no son tan confiables confíen más en los artículos científicos eso es algo que a uno no le enseñan muchas veces y es desconfíe en los libros y confíe en los artículos científicos ¿sí? y miren quién es el autor miren si ese autor tiene un conocimiento más allá de 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 la popularidad que tiene es un conocimiento real científico cuántos no cuántos libros sino cuántos artículos ha publicado en qué universidad trabaja ese tipo de cosas le permiten a uno decir si es serio lo que está viendo ¿vale? bueno muchachos acabamos esta parte por fin de neuromitos ¿alguna pregunta? ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad?